Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis y bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a Borderlands 2 Y como siempre digo pues estamos ante una nueva serie, una nueva serie para el canal, estamos ante una nueva aventura Y continuando obviamente con Borderlands, una saga que a mi me encanta, estamos en la versión, bueno estamos en el juego Borderlands Una colección muy guapa, versión Playstation 4, una de las mejores versiones de consola que hay Así que vamos a empezar una partida nueva, cabe destacaros que tengo que poneros en contexto tal y como terminó la serie Borderlands en el canal Terminamos sabiendo que la corporación Hyperion estaba detrás del descubrimiento de la cámara El ángel que nos guiaba era básicamente de Hyperion, nos estaba guiando un satélite con forma de H, que es lo que estamos viendo aquí de fondo ahora mismo ¿Veis? Ese satélite es la corporación Hyperion Luchamos contra la cámara, abrimos la cámara, luchamos contra una especie de monstruo Y no sabemos más, 5 años después comienzan los eventos de este Borderlands 2, así que vamos a darle Así que quieres oír otra historia, ¿eh? Una en la que el destino de Pandora pende de un hilo Si no es así, mala suerte, te la voy a contar de todas formas Todo comenzó con la cámara, una prisión alienígena que se abría con una llave mística Para los guerreros que la abrieron, no contenía más que tentáculos y decepción Desaparecieron en los páramos con la certeza de que la cámara no guardaba tesoro alguno Se equivocaban La apertura de la cámara desencadenó el crecimiento del heridio, un elemento alienígena de valor incalculable Pronto el raro y valioso mineral surgió en toda Pandora Su aparición atrajo a muchos, incluida a la corporación Hyperion Hyperion llegó a Pandora para extraer heridio y traer el orden al salvaje planeta Con sus excavaciones descubrió pruebas de la existencia de una cámara aún mayor Su líder prometió encontrarla para civilizar con su poder las tierras fronterizas de una vez por todas Pero no eran los únicos que buscaban el poder alienígena de la nueva cámara La llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar A Pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos Hay quien los llama aventureros, otros simplemente necios Pero yo, yo los llamo buscadores de la cámara Nuestra historia empieza con ellos Y con un hombre Llamado Jack el Guapo El mejor antagonista de los videojuegos Y lo digo tal que así Vamos a ver la intro obviamente Seguramente tenga copyright porque es una canción muy famosa también La que tiene esta intro Al igual que Se necesitan buscadores de la cámara Ojo que aquí Hiperion está poniendo carteles De que Buscan buscadores de la cámara Ojo eh Pobre Skag Pero ahora le depara algo mucho peor Exacto Pues eso Que la canción es súper 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 famosa Y seguramente tenga copyright así que Pero bueno No pasa nada Como vemos Los bandidos Como siempre pirados de la putísima olla Esta es la canción que os digo Que No recuerdo Como se llamaba No lo recuerdo Tío Que me suena Yo ya la he escuchado Y no recuerdo Cual era Pues si Recuerdo Short Change Hero Eso Con mi Se lo acaba de venir Muy bueno Del grupo de Heavy Creo que se llama Y aquí están Nuestros cuatro protagonistas Preparados para morir No es nada personal Ya nos empiezan Traicionando Este es el soldado Obviamente Como veis Axton Como el comando El soldado Maya Como la sirena La segunda Como Lily Madre mía Que tengo Salvador Como el Gangsterker Una nueva clase En este En este juego Y bueno Este va a ser el que vamos a elegir Nosotros O sea Yo Es el que voy a elegir Porque me encanta Y Zero Como un número Básicamente es un ninja cibernético Es super guapo Tío El puto Zero No puedo dejar Que unos asesinos Psicópatas Lleguen a la cámara Antes que yo No me malinterpretéis Está muy bien Que penséis Que sois los héroes De esta aventurilla Y eso Pero No lo sois Bienvenidos a Pandora Y bienvenidos a Pandora Bienvenidos a Pandora Señores Vale pues aquí tenemos Los personajes Tenemos Axton El comando Estilo de combate Mantente a cubierto Y no de ser enemigo Ninguna oportunidad Cero Asesino La clase asesina La clase de sniper Y tal Habilidad de engaño Disparar a larga distancia O rajar a cargar Mantas Maya como la sirena Controla las fluctuaciones Del campo de batalla Salvador como el gunzerker Armas más grandes A la carga Y luego estos dos personajes Se unieron en DLCs Kay Gage Que es la mecanomante Básicamente es Niñita Más bola de demolición Robótica Igual a risas y diversión Básicamente su habilidad especial Es llevar Un robot Ayudante Que hace las veces O de tanque O de Bicho que golpea muy fuerte Pero que muere muy rápido Y cosas así Se sé Cuando salió este personaje Se podía hacer el jefe Más difícil del juego Por aquella época Ella sola Lo necesitaba de Un grupo de cuatro Porque el robot Estaba súper roto Ahora ya creo que no Pero antes este personaje Estaba rotísimo Pero muy roto Y luego tenemos El psicópata Una clase Que se pidió mucho En Borderlands Que es llevar A uno de los psicópatas De Borderlands De esos que matamos Los que van con la máscara Y eso Y eso es Criag Matanza con H de Sierra Estilo de combate Peleón agresivo Combativo Básicamente es un suicida ¿Vale? Su habilidad es suicida Te tienes que hacer daño Para hacer mucho más daño O sea Una puta locura de personaje Nosotros Obviamente vamos a elegir A cero Y podemos cambiarle Una cosa Que no simplemente En Borderlands 1 Pero que aquí sí Y es básicamente Cascos Podemos combinar Muchos cascos ¿Veis? Edición especial Veterano de la cámara Más cara de Jack el guapo O cero O el asesino Infierno Un montón de caras Esta me gusta Esta la llevaba yo En la versión de PC Señor de las cuchillas Aerodinámico Cabeza a hueso Explorador oscuro Necrófago Esta la empecé a llevar Cuando salió el DLC Del juego de rol Que había en Borderlands 2 Que se puede que incluso lo suba Calabaza Relájate Festín inmundo Wow Estas cabezas están guapísimas En realidad No canónico Básicamente La cara de cero Pero vamos a llevar Su cabeza normal Obviamente Luego Los modelos de trajes Pues Infinitos ¿Vale? Infinitos 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 Pero ¿Cuál era El nuestro? El origen del miedo Lo llevaba yo mucho Este traje de infiltración Es el nuestro Y podemos cambiarle el nombre Pero vamos a llevar El nombre de cero ¿Vale? Que es su nombre Confirmamos personaje Despertamos Y este Claptrap es el mismo Que del Borderlands 1 Del de Firestone El mismo Un momento ¿No has muerto? ¡Sí! Ahora podré salir De este glaciar Claptrap Al fin ha llegado Tu barco metafórico Deja que me presenten Soy CL4PTP Un robot ayudante Pero mis amigos Me llaman Claptrap O lo harían Si alguno de ellos Siguiera vivo O si acaso hubiesen existido Tengo algo para ti Ven Toma este comunicador Que no he robado De uno de estos cadáveres Vine con una interfaz De clase 12 Minimapa incluido Y ahora Vamos, vamos Tienes que entrar Vaya Es genial Ahora que he encontrado Alguien que busca la cámara Podré irme por fin A la Resistencia En Santuari Mejarme de Jack Por liquidar Mi línea de productos Y guardar mi procesador De tal Para dejar de venir Y ser en voz alta Me pregunto Cómo se va a tener un amigo ¿Vienes? Te lo explicaré Todo enseguida Pero recuerda Oh, está apareciendo ahí Si si vas a tener Es por algo Y yo Estoy aquí para ayudarte Es el ángel Es el ángel De Borderlands 1 Bueno Lo que quería decir Tenemos 80 llaves de oro Esto ya os lo enseñaré Más adelante Es para conseguir Básicamente Armas Tochas Pero bueno Vamos a ver un poquito Los controles ¿Vale? Tenemos un arma ya ¿Vale? Sí Desbloqueado Hemos desbloqueado El Natural Selection Club de estreno Una reliquia Gracias por comprar Una edición especial Básicamente todos los DLCs Todos 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 Como veis Tenemos aquí Ya está desbloqueado Pero bueno Esto lo podemos tirar O vender Esto Todo ya está desbloqueado Y tenemos Gearbox Calipin Básicamente es un arma De Gearbox ¿Vale? Es un arma especial Son dos armas especiales Que tenemos Pero bueno Y luego tenemos aquí Un audio Recuerdos de muerte Una muerte poco satisfactoria Ni he roto a sudar Ya está Vale Tenemos aquí ¿Vale? Tres ramas diferentes Primero tenemos que desbloquear esto Pero tenemos tres ramas diferentes Francotirador Astuto O Sanguinario Es como un Borderlands 1 Podemos elegir De cualquier rama Podemos ir subiéndola a la vez O cosas así Ya veremos que subimos ¿Vale? Y esto pues son Los códigos De cabronazo Que básicamente Tenemos 12.354 Cada código Rellenando Estos logros Estos desafíos Nos dan bonificaciones Que son Salud máxima Capacidad de escudo Daño cuerpo a cuerpo Precisión de armas Yo obviamente Como ya he jugado Pues ya lo tenemos Ya tenemos todo eso desbloqueado Lo podemos Totalmente desbloquear Lo podemos totalmente Quitar Para ir De base Pero parece una tontería Así que nada Y luego está El mapita Vale Círculo para agacharse Esto es un audio de cero Su historia Básicamente Cero es un robot Que busca un reto Busca rivales dignos Por eso está aquí En Pandora Por eso está aquí Vale Tenemos para apuntar Y disparar Como R1 L1 No tenemos granadas Que se disparan Con L2 Vale Pues ya está Venga Tira Venga 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 Que quiero Venga Vamos Claptrap Por aquí No hay No hay nada ¿No? Plan Uf Adiós a la tormenta Por cierto Jack el guapo Como ha dicho Como ha dicho El claptrap Ha eliminado A todos Los claptraps Del mundo A todos Solo queda él Mira Mira que tenemos Para abrir munición Que ya tenemos Una de 50 A ver que hay aquí No Vale No hay nada Pues vamos a seguir El claptrap Allí no veo Ahí nada ¿No? No lo parece Uy que pesado Mira veis Un claptrap ahí Otro aquí Otro ahí Claptras muertos Todos Y emparedados Para crear la casa Aquí es donde vive Has descubierto El lugar del claptrap Ya tira aquí Todo lo que mata Fatidos Buscadores de la cámara Unidades claptrap Si me parezco entusiasmado Es porque este es el tono De voz Determinado Que me pusieron Los programadores En realidad Estoy muy deprimido A ver Las criaturas Que hay por aquí Son peligrosas Y ninguna Lo es más Que un tero simio Llamado Rastradillos Ha matado A todos mis conocidos Guardo Una pistola En esa taquilla Para las emergencias Aunque aquí Estamos bastante seguros No, no lo estamos tanto Dios Ala Y porque si Vale Antes de nada Wow Vale Descubrimos Eso Un rango de Mira Un rango de cabronazo Ah, pero no Hemos subido Otro Vale Todavía Ya está Esto también es un logro Hay que descubrir Estos simbolitos Que están repartidos Por todos los mapas Y te dan Pues eso Logros Está bien Vale Ya está Ya tenemos Dos de oro Tenemos dos de dinero Joder He chocado con todo A ver aquí Que hay Basta Revistas Aquí es donde El merclap trap Supongo Dame eso Hermano Tenemos diez pavos Salud Vamos a recogerlo Todo antes ¿Vale? Nada Esto por aquí Vale, a ver Consigue un arma Acabas de moverte Un metro y medio Y has abierto Un ataque ya Más adelante Cuando estés matando Bichos del tamaño De un rascacielos Con un arma Que dispare Proyectiles eléctricos Recordarás este momento Y te reirás Pues me dan Otra arma Hace cinco años No Va a ser que no Vale, a ver Tenemos Una nueva arma Tenemos aquí De once Y de diez Un hablado Vale Es que prefiero Prefiero las Las ametralladoras Con un montón De cajitas De hiperión Esto básicamente Son Cofres De hiperión Vale Vamos a ver Con los claptras Chaval Pues venga Dale Y bueno Estas son Las estaciones De viaje rápido Que ya están Desbloqueados Por defecto No voy a ver Nada Así que me la Me la sudas Mucho Claptrap No 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 lo creo Vale Si bueno Ya A ver Vamos a mirar Aquí Y a ver Aquí detrás Que tenemos Vale Más pasta Conviene Recogerlo Todo Ya sabéis Esto no Pues si Cuando yo quiera Exactamente Vale Oh Ojito Aquí vienen Vale Perfecto Joder Con tu ojo Bueno Pues lo recuperaremos Adiós Madre mía Este claptrap Da mucho Por saco Otra vez Jack está destrozando Pandora En busca de la cama Dicen que las excavaciones De Jack provocan Los terremotos Eso O que tu madre Acaba de caer Más de la cama Bien Necesitarás la ayuda De ese simpático robot Para llegar a Sanctuary El último bastión De la resistencia Contra Jack Y el único lugar Donde estarás realmente A salvo Ve a Sanctuary De acuerdo Aunque bueno No sé si fiarme Mucho de ti Me la jugaste En Borderlands 1 Pequesimios Vale Uf Aquí ya Aquí ya empiezan Los problemas Aquí ya empiezan A venirme gente Vale Hay que recuperar el ojo No voy a hacerlo Pero gracias Jack Por la sugerencia Vale Me ha abierto esto Está aquí Y aquí está Nuestro primer boss Esto va a doler Wow Au ¿Dónde vas? Vale Vale Envié a esos esbirros ¿Eh? Ja Suelta eso Sí, claro Sí, claro Primero Pues bien Encuentra a Sir Hammerlock Próxima misión Por cierto Hemos subido de nivel Pero todavía No podemos Eh Ponerlo aquí Hasta nivel 5 ¿Vale? Básicamente Hasta el nivel 5 No podremos No podremos Activar nuestra habilidad especial ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, dale Una puerta de Imperión Es un juego de niños Maravilloso Maravilloso Oh Encantado de haberte conocido Dicen que ser devorado vivo Por torosimios No es una mala forma de morir Me ocupo de eso Ejecutando cambio de fase De nada Son las ventajas De ser una inteligencia artificial Estoy conectada A casi todo lo que hay En este planeta El camino a Sanctuary Es largo Equípate con lo que necesites Para el viaje Pues muchas gracias Ángel Inteligencia artificial Ventajas De tener a alguien Una amiga Que yo no me fío mucho de ella En Borderlands 1 Si recordáis Nos la jugó Un poquillo Un poquito Pero nos ayudó Y estuvo bien Vamos a la escopeta Está bastante bien Solamente de un disparo Pero bueno Vamos a entregar la misión Dirígete al Ayersberg Rastronudillos Está muerto Y has recuperado el ojo Del Claptrap Ahora solo tienes que buscar A alguien que se lo vuelva a poner Capítulo 2 Limpieza urbana Tenemos aquí Donde están Las misiones Como veis Este símbolo De cámara Es misión principal Las demás Todavía También siguen habiendo Pero Las otras misiones Se pondrán con Con misión secundaria Las que no sean Con ese iconito Así que nos vendrá Bastante bien Nos vendrá Muy muy bien Que Que nos Que nos diferencien Entre esa Esa Visión principal Y secundaria Este glaciar Lo controla Un bandido Llamado Capitán Flint Ese cretino Me retuvo varios meses Y me utilizó De juguete de tortura Jugábamos a cosas Como esquiva el soplete O no te mojes En el charco de ácido Se me daba muy bien El primero Atención Pandoranos Soy Jack el guapo Y ofrezco Un millón de pavos A quien me traiga La cabeza Del buscador De la cámara Que acaba de llegar A Ryan's Bell Y sigo ofreciendo Una recompensa Por Roland Asesino de masas Y líder De los invasores Carmesíes Buena caza A bandidos Atentos eh Ha dicho Roland Un millón de pavos Vale chicos Aquí el capitán Flint Quiero que encontréis A esa persona Y me la traigáis Ya Ojo Ha dicho Roland Asesino de masas Y líder De los De los invasores Carmesíes Ya ha mencionado A uno de los cuatro Protagonistas Del primer Borderlands Espectacular Primero atacan Los bandidos Del capitán Flint Y luego aparece El clap clap Debo de haber cometido Auténticas barbaridades Con cachorritos En una vida anterior Para merecerme este destino Por supuesto Vaya Tengo una propuesta Para ti Tu te rindes Y nosotros Te disparamos A la cabeza Será rápido Y el que hoy Muchísimo menos doloroso De lo que te haría Jack el guapo Creo que estoy Encomendado No No me parece Una buena idea Vale Au ¿Dónde están? Vale Ese lo está cargando Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ajá Es un hijo de puta Si es que somos Como uña y carne Como dos balas Del mismo cargador Como dos Perdona Pero es que Cuando ese clap Habla Es como si Mis neuronas Se suicidaran Una a una Mejor salgo yo Si la verdad Es que Tú estás súper pesado Tío Hola Encantado de conocerte Me llamo Ser Si eres Hammerlock Cazador Erudito Caballero A tu servicio Vine a investigar Los torosimios Para mi almanaque Pero los hombres Del capitán Flynn Me atraparon En este glaciar Muchas gracias Por deshacerte De ellos Por cierto Has sobrevivido Un enfrentamiento Con Jack el guapo Y además Has derrotado A los bandidos Del capitán Flynn Inaudito Voy a Sancho Por lo que sé A los invasores carmesíes Les vendría bien Alguien como tú Ahora Podrías entregarme El ojo del robot Por favor Si por supuesto Toma Y ahora Se lo arregla Básicamente Lo que hace Es ponerlo Ya está Toma Con esto bastará Estoy vivo Vaya Otra vez está Esbirro He recuperado La vista Y no recordaba Que fueras tan feo Reunémonos ya Con los invasores carmesíes En Sanctuary En este glaciar No hay nada más Que asesinos Y lerdos Como ese Hammerlock Oye Que estoy aquí Delante Ahora que el Ayarsberg Está despejado Será mejor Que vuelva A conectar La energía Esto está lleno De cosas útiles Para alguien Con tu talento Para el exterminio Esbirro En marcha Cállate Estás explicando La historia Que ha estado sucediendo Estos cinco años En Borderlands Muy bien Vamos a entregar Esta misión Limpieza urbana El Claptor Ha recuperado La vista por fin Ha llegado la hora De ir a Sanctuary Por desgracia Hay un hombre Que se interpone Entre ti Y la última ciudad Libre de Pandora El Capitán Flint Y nos da Un escudo Que todavía No nos podemos poner Ahora si Por cierto Mirad a este cartel Sale Roland Uníos a los invasores Carmesíes Contraataquemos Parece ser que Roland Ha organizado Una revolución Vale Teníamos De hecho Fíjate Hasta nos ponen Las que no están Descubiertas Tío Y por cierto Mirad Que ha sido De Elena Pierce Y el Leiaxberg Solo hay un lugar Para una especie Bípeda y mortal Que descienda del mono Vale Vamos a ver Este escudo Es mejor Que el que tenemos Si Aunque este proporciona Inmunidad al daño Por quemaduras Pero es mejor El que tenemos Este Vale Si tío Es que Vamos a equiparnos Esto Y ya está Estas es que no valen Para nada Ahora mismo Estas son las que Tienen más daño Y ya está Vale Pues vamos a Hacer un par de misiones Vale Esto ya hemos leído El Leiaxberg Sabe lugar Para una especie Bípeda Inmortal Vale Sería un acto Muy caballeroso Que no dejarás Ni uno En el pueblo Los objetivos De tu interfaz Corresponden A la misión Activa Puedes cambiar La misión Activa En el registro De misiones De tu dispositivo Echo Vale ¿Veis que tiene Un engranaje? Esto significa Que es una misión Secundaria Sir Hammerlock Te ha pedido Que elimines A los toroshemios De la Yarsberg Aunque todos Los habitantes Del asentamiento Fueron asesinados Por bandidos Hace semanas Hammerlock Cree que sus antiguos Hogares No deberían ser profanados Por criaturas Y miescas Que arrojan Sus propias Eces Pues vamos a por ello Vamos a ir a Es aquí abajo ¿Vale? Por cierto Ya no hay daño Por caída Como había En el primer Borderlands Vale Si la verdad Es que si Vale Mova Vámonos Hay que irse De aquí Vamos a descubrir Una misión Vale Que nos va a contar La historia De lo que ha ocurrido Con Elena Pires Creo que estaba Por aquí No lo sé Ahora mismo ¿Dónde era? ¿Dónde diablos era Tío? Esa Creo que es aquí Es esto No ¿Cuál era tío? Uy mira Un nuevo modelo Que esto Si lo podemos desbloquear ¿Dónde era tío? Lo de Elena Pires No lo puto recuerdo Bueno vamos a vender Bueno vamos a vender Esto Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Lo otro está por aquí Si Aquí Este es duro Este es duro Vale ya está Vale Venga hombre Es que ya empiezan a venir Es que son duros Puto pesado Si si Seguida voy Pues no me recuerdo Como Como activar La misión De Elena Pires ¿Saldrá en el mapa? No No sale tío No recuerdo Por qué era No recuerdo Como lo activábamos Pero es que había aquí Unos audios En el pueblo No recuerdo muy bien A ver Voy a mirar por aquí dentro Un segundo Vale Vamos a observar Este sitio Primero Había un audio Aquí arriba Y no sé yo Si Lo desbloqueo Aquí Es que no lo recuerdo Tío Ah Cómo era tío Ese audio Que luego tenías Que ir ¿Ves? ¿Qué ha sido De Elena Pires? Es que Sale aquí Pero no No lo veo Tío Qué cosa más rara Tío Vamos a abrir esto Vamos a entregar La misión Legends Es una zona libre De toros y mios Bien hecho Vale Aquí tenemos Dos Misiones secundarias Esbirro De reluciente armadura Y se les va a caer Y se les va a caer el pelo Si tienes planeado Sobrevivir a largo plazo Vas a necesitar Un escudo mejor Te sugiero humildemente Que visites El viejo refugio De los invasores Carmesíes Suben el ascensor Para llegar Vale Aquí agarramos Al claptrap Pero Que no Tío Que quiero Que quiero hacer esta Es que creo que Que era aquí Tío ¿Dónde cojones era? No me acuerdo Tío No me puto acuerdo Pero bueno Vamos a dejar El capítulo de hoy Por aquí En el siguiente Vídeo Pues seguimos Con las misiones secundarias Vamos a Vamos a ir Un poquito lineales Vale Porque ahora mismo Hay poquitas misiones secundarias Ahora mismo Todas las hacemos De camino Mientras hacemos Pues La Las misiones Estas de aquí ¿No? Que básicamente Llega Al barco Del claptrap Después de que Jack el guapo Te abandone a tu suerte En Wineshire Waste Te cobijaste del frío Y conociste a un robot Utilitario CL4TP CL4PTP El último de su clase Sobre el planeta Te ha reclutado Como su esbirro Debes ayudarle a matar a Jack Para destruir al guerrero Y salvar a Pandora Ahora que su esbirro Está bien pretechado Y buscando bronca El claptrap opina Que ha llegado el momento De ir a Sanctuary La última ciudad libre Que queda en Pandora Para llegar a Sanctuary Tendrás que recuperar La embarcación del claptrap Robada por el infame Capitán Flint Pero hay un obstáculo Que te separa de Flink Su lacayo Un experto en explosivos Llamado Boom Bam Y luego Estas misiones Así que nada Chicos, chicas Hasta aquí El primer capítulo De Borderlands 2 Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Borderlands 2 Hasta otras agales